¿Cómo nació la ley de medios? No es antimonopólica, no sirve para nada. Vos tenés que ordenar los jugadores para poder tener la auténtica diversidad que la democracia exige. Este es un viejo discurso mío. Cuando el gobierno asume este inmenso riesgo, ciertamente una parte de mis críticas, que eran, mantengo todavía un sector de la crítica, pero una buena parte se derrumbó porque yo sentí que para hacer eso tenía que tener un coraje históricamente impensable hacia atrás e históricamente imposible para adelante. O sea que es este el momento. La ley de medios es ahora o no va a ser nunca más. Y ese coraje de pelear contra el establishment, contra un poder inmensamente más fuerte que el del gobierno, a mí me ganó mucho una cierta voluntad. Lo que la ley de medios significó en mi vida es muy fuerte porque fue una culminación de... de una lucha personal y que yo creí que era casi absurda, que nunca nadie iba a escuchar. También es interesante como bisagra en la historia de la Argentina. Hay una anteción después. Pues fíjate que yo cuando lo del campo estuve, y estaría todavía, porque me parece que el manotón que el gobierno le quería pegar al campo era muy fuerte, estaría otra vez en la vereda de enfrente si se presentase el tema. Cuando termina lo del campo viene lo de las AFJP. Y yo estuve muy a favor del gobierno en el tema de las AFJP. Creo que es lo más importante que este gobierno ha hecho. Me acuerdo de un programa con Longobardi, que fuiste muy didáctico. Muy clarito. Pero ya estábamos en lo de la ley de medios. Sí, estaba ahí claro. Ah, con lo de las AFJP. Me enseñó lo de las AFJP y los negociados que se habían cometido desde el poder mediático. Y no me provocó problemas. Yo no tuve ese, ese se dio vuelta, con el que algunos pretenden mortificarme, porque yo tengo la posición que tengo respecto a la ley de medios. En cambio llega la ley de medios y muy rápidamente fueron endilgándome esto. ¿De dónde viene esto? Del inmenso odio que los medios afectados por esto han sembrado. Se equivocan en algún sentido porque se están quedando nada más que con el odio. Y están dejando la alegría del otro lado. Porque la ley de medios es una causa de la juventud. Esta juventud que no ha tenido muchas banderas todavía, porque es la que vino después de la dictadura. Y como en la vida de los jóvenes es muy lindo tener una bandera, la tomaron a la ley de medios. Y la ley de medios sigue siendo importante para siempre. Eternamente va a ser importante. Y a mí me permitió de más, cuando terminó lo del campo, yo estaba un poco sorprendido, porque me quedé del lado de la centro derecha, digamos. En la larga discusión. Fue un año de discusión. Un año de ver mal el gobierno. A mí el discurso de Kirchner en el Congreso. El día de que se votaba me pareció francamente muy vulnerable y muy criticable. Y así lo traté. El de los comandos civiles. Sí, cada una de las apariciones en ese tiempo yo fui severísimamente crítico. Y eso también me ganó, me permitió ganar el aprecio de un sector social al que yo le pertenezco más. Mi pertenencia está en la clase media, media regularmente altita, digamos. Esa gente estaba contenta con mi prédica. No va a existir históricamente otro coraje de un gobierno como este de enfrentarse a los poderosos grupos mediáticos, porque es el grupo mediático y son todos los demás que por ideología... Estamos hablando de Clarín, puedo decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Clarín por sus intereses, por lo que representa que... No quiero entrar en adjetivaciones porque el clima del programa es otro, por lo que veo y te lo agradezco. Pero después están los que por ideología también se suman durísimamente, diariamente, y han compuesto... Que eso también me permitió la ley de medios. Cuando yo me pasé para la vereda de los que luchaban con la ley de medios, empecé a ver el comportamiento de ese periodismo que yo integraba. Y me decía, yo estaba de ese lado, ¿qué habré hecho desde ahí en el exceso que vas cometiendo cuando te pones a defender algo? ¿De qué manera habré participado de lo que ahora veía en la lucha por la ley de medios, que era una mentira habitual, una lectura sesgada, una insistencia absurda, hasta llegar a la obviedad? Porque uno de los pecados que se cometieron por ese periodismo en este tiempo es, ya no solo la mentira, ya no solo la visión totalmente parcializada de los hechos, sino también la obviedad. Obviedad. Que ha sido su condena. Porque los últimos tiempos son distintos, y creo que es como una condena a la reiteración machacona, sistemática, que han hecho sobre lo que en líneas generales es una mentira, porque nunca han dicho, señores, nosotros no estamos defendiendo la ley de medios en nombre de la libertad de expresión. A mí me repugna esa idea. Nosotros estamos defendiendo la libertad de medios porque tenemos 260 canales que no queremos compartir con nadie. Porque nosotros hemos tenido una posición dominante que no queremos cambiar. Nosotros decimos qué diario puede salir a la calle. Nosotros le decimos al que viene a comprar publicidad a este diario, que si pone publicidad en ese diario, no va. Nosotros somos capaces de comprarnos la radio que queremos y tener el fútbol sin avisadores, para derrotar a ese relator molesto, por ejemplo, que sí tiene que salir a vender los avisos. No él, pero sí la emisora. Esos han hecho lo que quieras desde esa posición dominante. Cuesta mucho perderla. ¿Te parece que fue un boomerang para ellos que se está volviendo en contra? Sí, absolutamente. Se está volviendo en contra. Y el protagonismo de la juventud es muy importante. En torno de la ley de medios, están dejando con una bandera poderosa y para siempre. Porque estas cosas quedan en el corazón, estas luchas. No es que vos a los 25 años o los 27 años, como tiene la mayoría de la gente que yo veo... Yo me doy cuenta, Felipe, de quiénes antes me decían... Claro. Bien usted, ¿eh? Claro. Y los que ahora me dicen, aguante, son muy distintos. Es otra gente. Yo la verdad elijo este segundo grupo de gente. El aguante. No quiero dejar afuera a nadie. Todos los que antes me han querido, si me pueden volver a querer, mejor. Pero yo no sé vivir en función de estos afectos que te quieren poner como rehén de lo que son los intereses de otros. No voy a prosperar mucho. No van a prosperar, por lo menos, en mi conducta. Bueno, Víctor Evo, muchísimas gracias. A vos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.